Nosotros por suerte tenemos al defensor público de adolescentes e infractores, Daniel Sallaguez, que es el que trata con estos adolescentes y con esta situación en los juzgados, para que nos cuente un poco de primera mano cómo es esta historia de los adolescentes e infractores y sus códigos y su léxico. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Bueno, yo creo que es simplemente la nueva forma que ha adquirido el viejo lunfado de nuestros abuelos y que, como decía allí el autor de la obra Rescatate, el problema es que ha habido cada vez un abismo mayor, entre el lenguaje que manejamos aquellos que estamos en los juzgados, que somos un extremo, profesionales, universitarios y demás, y lo que es la clientela del juzgado. ¿Por qué son un extremo? ¿Por los términos legales? Porque en realidad también hay un sexo. Los términos legales, pero hay términos que no son legales y simplemente no los entienden. El término firma no es un término legal. El término domicilio no es un término legal. ¿Y no lo entienden? Si yo te pregunto cuál es tu domicilio y tú me decís qué, te vuelvo a preguntar tu domicilio y tú decís, no sé de qué me habla, de que dónde vivís. Y ahí sí saben. Claro. Si le dice firma A, ¿el qué? Tu firma habitual, no tienen firma habitual. Bueno, firmaron la cédula y la segunda firma que habrán en su vida será esa, que es dibujar el nombre y copiarlo de la cédula. El promedio de educación de los adolescentes que vienen al juzgado es de sexto año aprobado. 15 años atrás era de tercer año de escuela aprobado. El problema es que en primero de liceo abandonan, porque no saben leer. O sea, salen de sexto año sin saber leer casi ni escribir. ¿Ni escribir? ¿Ni escribir de sexto escuela? Dibujan el nombre, ya te digo, y a veces le preguntan a la madre cómo es que es mi nombre. ¿Cómo te has manejado tú? Bueno, yo hace muchos años que trabajo, ¿no? Entonces, he visto toda la evolución del lenguaje y por eso creo que en la nota me califican de traductor o intérprete. Porque, bueno, ahora la jueza con la que estoy trabajando a veces no entiende términos y, bueno, yo oficio un poco ahí de traductor. Pero todo esto es un poco algo dicho irónicamente. Ahora, Daniel, más allá de un diccionario, entonces, como lo estamos planteando, hay un problema acá de educación, que ya lo hemos hablado desde todo tipo de punto de vista, de canto serio, grave. No es una cuestión de un diccionario paralelo, es una cuestión de que son casi analfabetos. Digamos, analfabetos totales que no saben reconocer las letras y los números, yo diría que es un 1%. Pero analfabetos funcionales, que usted le da un texto para leer y no son capaces de leerlo o no son capaces de entenderlo, es un número mucho mayor. ¿Y en tu experiencia, o sea, o de los clientes que tú has tenido, cuántos? ¿Un porcentaje así? Muchos. El 90%. El 90% de los clientes que has tenido tú son analfabetos funcionales. Hay un tema que no hemos abordado, que es también qué garantías legales pueden tener esos menores si no son entendidos cuando van a contar lo que pasó, ¿no? Bueno, ahí es donde aparece la función del intérprete, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, en un juicio que tuve ayer, antes de ayer, con la jueza, la doctora Barreto, cuando le dice sus derechos, por ejemplo, tenés derecho a guardar silencio, tenés derecho a confesar, a decir la verdad, eso es un atenuante, bueno, hay que explicarle lo que es un atenuante, porque es la primera vez que lo escuchan en la vida, ¿no? Y tenés derecho a mentir, porque estás mintiendo en tu defensa y no cometes ningún ilícito. Y yo le dije a la doctora, no le diga ilícito, doctora, ni que es ilegal, porque no lo van a entender. Dígale que no comete ningún delito, si miente, que esa palabra sí la maneja. Hay que tener, me digo, para dar cifras nomás, estuve repasando ahí en Google, el lenguaje tiene unas 300.000 palabras, el diccionario de la Real Academia Española, pero ahí trae todos los regionalismos. Las palabras comunes son unas 50.000. De esas, un novelista en una novela utiliza unas 6.000 palabras. Nos vamos al otro extremo, un niño de dos años utiliza 100 palabras, son las que conoce, con eso arma pequeñas frases y demás. Las personas comunes en la calle, en el día a día, utilizan 300 palabras más o menos. Las personas más ilustradas utilizan unas 500 palabras. Acá el tema es que utilizan menos palabras y conocen menos palabras. Utilizar no quiere decir conocer. Conocer conocemos varios miles, si no, no podríamos leer una novela que tiene 6.000 palabras distintas, sin consultar el diccionario. ¿Poder aplicarlas, entonces? Utilizarlas en el lenguaje común, en la calle, en el trabajo, cuando subimos al ómnibus, cuando vamos al súper y demás. El problema es que ellos en ese aspecto tienen mucho menos lenguaje, justamente por su falta de instrucción. O sea, se los va pasando de año en año y la escuela los larga. Ahora, después el liceo los rechaza, porque si no sabes leer, el liceo no lo podés hacer. Digo, si no podés leer e entender y entender un texto. El analfabetismo funcional este del que tú hablas, ¿es complicado en general? O sea, yo me imagino, no podés vivir en sociedad, básicamente. Yo diría que no. ¿Cómo es la relación con el resto, entonces? Por eso se ha abierto un abismo, ¿no? Hay una marginalidad que tiene sus pautas y su propio lenguaje. El lenguaje, como decía, no se puede hacer un diccionario, porque esto muda día a día. Claro. Entonces, yo ayer en un juicio me enteré de dos o tres palabras más, porque las usaba el defendido mío que estaba atrás con respecto al otro. Bueno, yo esas no las tenía registradas. Pero eso fue más bien una broma, una chanza, como diciendo, esto se está abriendo cada vez más, algún día vamos a tener que hacer algo para atender un cuento. Sí, pero ¿cómo se junta? Porque yo me imagino, de verdad, un chiquilín que tiene 16 años y es un analfabeto funcional, porque de verdad eso me deja muy impactada. ¿Cómo haces para volverlo alfabeto a esa persona? Claro, porque además deben estar sus familias atrás que deben de manejar más o menos el mismo, porque uno está inserto en un grupo familiar que es el que influye justamente en el desarrollo del lenguaje y cognitivo. Exacto. Hay un datito nomás que es bastante representativo. Quienes terminan el liceo, la mayoría dejan antes del tercer año, ¿no? Pero de los que terminan el liceo, en el quintil más bajo de la sociedad, el quintil que es el 20% de menos recursos, solamente terminan el liceo el 7% de los estudiantes, el 93% no termina el liceo. Bueno, uno hoy si no termina el liceo no puede ni empezar a jugar en el partido. Porque no tiene acceso al abanico de estudios terciarios que hay que no son necesariamente la universidad, sino otros. Y esos son los que permiten insertarse socialmente de modo productivo y buscar el progreso económico a través del trabajo y de actividades legales. Ahora, Daniel, desde el sistema judicial, ¿no? Que convive con esto y quizás son los que más viven esta problemática. O sea, ¿han dado alguna voz de alerta? Porque también se habla mucho del Uruguay justamente con, no dio 0% al analfabetismo, pero casi casi, del Uruguay ilustrado, estamos hablando de un diccionario, pero no es necesario un diccionario cuando si vos le decís donde vivís entiende, o sea, lo que no entiende es el domicilio nada más. Y el 90% de los que llegan tienden a estar en alfabetismo. Sí, el tema es que si vas a pedir un trabajo te van a preguntar cuál es tu domicilio. Y si tú no entendés esa palabra vas a tener un problema para que te contraten. Por supuesto, pero lo que digo es, ¿han dado alguna voz de alerta ante esto que está pasando? Yo creo que todo el país lo sabe. El presidente anterior, Mujica, lo primero que dijo en su discurso de apertura fue educación, educación y más educación. Pero nunca se habló de un analfabetismo funcional. No, no, se le llama comprensión lectora. Pero los que llegan a tercer año no tienen comprensión lectora. Es un analfabetismo funcional, porque yo puedo leer las palabras, pero las voy como deletriando una por una, pero si después tengo que decir con otras palabras o resumir la frase, no lo puedo hacer. No entendí el concepto. Desde tu experiencia existe también en algunos de ellos la manipulación, sabiendo que de repente la jueza que lo está escuchando no entiende el lenguaje. No, no, no. Ellos hablan con naturalidad. El problema es que si del otro lado no... O sea, si tú me hablas en chino y yo no sé chino, no te voy a entender. Hay una cosa con respecto a esto de los juzgados. Gustavo Leal el otro día cuando fue, dijo que se había reído el menor. Esto es una cosa que pasa, o sea, que los menores infractores se rían del sistema judicial o se rían de las personas, de los adultos que tienen enfrente y que no le tengan respeto a eso porque sienten que entran y salen o lo que sea, o no sé por qué. Hay de todo. Ayer tuvimos dos jóvenes, uno que se comportó normalmente en la audiencia, el otro que es psiquiátrico y ya se había pasado la hora de la medicación y hubo que sacarlo de la audiencia porque no se podía. La jueza lo sacó de la audiencia. Pero más allá de lo psiquiátrico, digo, ¿ellos no sienten el peso de la ley o no sienten el peso del sistema judicial cuando están ahí? A ellos lo que les importa es ver si van a ir privados de libertad o no van a ir privados de libertad. Si no van privados de libertad, aunque le pongan otra medida, libertad asistida, libertad vigilada, ellos consideran que zafaron. Después van y firman o no van. En cuanto a las audiencias, han sido beneficiosas. O sea, el juicio oral es beneficioso porque allí se ven las caras a veces con los familiares de la víctima que están ahí atrás, que hasta ahora no los habían visto. Las víctimas eran ajenas al proceso y es fundamental que estén. Y hemos tenido varios casos de juicios con víctimas presentes y yo me he dado cuenta que es muy importante. Y hay un ambiente que tiende a la formalidad, al respeto, ¿verdad? La jueza es la que dirige la audiencia, todo se graba, cada uno se sienta en su lugar, defiende yo mío al lado mío, el fiscal en el otro lado. Y el resto de la gente, digamos, nos tratamos con respeto. Es excepcional que haya faltas de respeto. ¿Te has vinculado con algún cliente más allá de tu trabajo? Sí, sí, porque vivo en el centro, viví en el centro muchos años y los veo en la calle y me saludan, ¿cómo andás allá? ¿Y cuáles son los delitos más comunes de los adolescentes con los cuales has tenido que defender o trabajar? No, el tema es que los adolescentes, por su condición de adolescente, los más duros son los que más cometen. Vamos a ver. Decime los dos. No, los más duros, dejaros. Pero los que más cometen son los delitos contra la propiedad, en el orden de un 85%. Y ahí están las rapiñas, los hurtos, y yo incluyo también la receptación, que es cuando lo encuentran a uno con un objeto robado, porque en realidad fue el que robó la moto, pero no hay testimonio, nadie lo vio mientras la hurtaba, la agarran a los 10 minutos y dicen que se la compró un latero y ya está. En los adultos es menor el porcentaje de delitos contra la propiedad, del 50 y pico por ciento, porque cometen otros delitos que los adolescentes no pueden cometer. Delitos económicos, en fin, violencia doméstica, yo qué sé. Un montón de delitos que no están, o sea, si agarramos los delitos del código, bueno, los adolescentes cometen una docena de delitos, nada más. Y básicamente 85% delitos contra la propiedad. Y con respecto, digamos, voy a subrayar una cosa que ya dijiste, que es que para vos esta nueva forma que plantea el nuevo Código Proceso Penal es mejor porque hace una audiencia que es pública, o sea, en esa parte sí. Y con respecto a la familia de tus defendidos, ellos están ahí... Desde ese punto de vista ha sido muy positivo también, porque cuando ellos, ellos antes estaban solo cuando declaraba a su hijo. Ahora están siempre, cuando declara el policía, el testigo, la víctima, etc. Entonces, cuando iban a visitarlo al centro de reclusión, supongamos que hubiera sido recluido, el joven le decía, no, yo no fui mamá, me están acusando mal, papá, papá. Y la madre le cree al hijo. Pero cuando empieza a ver las pruebas así, no hay necesidad de convencerla, se convence sola y sabe cómo fue la historia. Entonces la enfrenta a la familia... Seguro, la convence de lo que es. Antes teníamos que estarle diciendo, no, señora, la prueba es tal y tal y tal. Bueno, pero ellos me siguen insistiendo en que no fue. Entonces, esa es otra de las ventajas del juicio oral. El cambio más grande que tuvo todo este nuevo código que... Cumplió un año ayer, ¿no? Sí. Ayer dice, 12 meses. ¿Cuál fue el cambio más importante, más grande, digamos? Yo no sé si... Bueno, estos que he mencionado, la presencia de la víctima, la oralidad, esos son los cambios positivos que he visto. Yo diría que, si bien es muy pronto todavía para evaluar eso, la cantidad de juicios abreviados que hay, con penas incluso más abreviados, quiere decir que se ponen de acuerdo fiscalía y defensa en una pena que puede ser hasta inferior a la que correspondería a la figura, hasta en un tercio, ¿verdad? Y se le dicta sentencia allí, en menos de 48 horas, ya tiene pena. Con lo cual, superamos una de las críticas que nos hacían los organismos internacionales, que era que el 70% de los que estaban presos no tenían condena. Y por ese lado está bien. El tema es que para hacer esa transacción, ese acuerdo, hay una rebaja considerable. Demasiado considerable. Que nos ha dejado en offside a nosotros. Porque ahora resulta que, la otra vez, por unas chicas acusadas de romper unos vidrios de una escuela, la fiscalía pidió, se suspendió primero condicionalmente el proceso, y como no cumplieron con las condiciones, pidió cuatro meses de privación de libertad. Y unos días antes, por tráfico de armas y tráfico de drogas, habían quedado en libertad. O sea, no cumplieron un día de cárcel. A eso fue modificado ahora por una ley de agosto, pero justamente porque se daban esos casos que chocaban a la opinión pública. Pero digo, hemos quedado realmente en una situación que... Hay agujeros. No, no, seguro. No es aceptable porque nos aplicaron el mismo régimen de los adultos, con la diferencia que no podemos, nos sacaron la audiencia única, que viene a equivaler al juicio abreviado. Lo cual nos permitía sacarnos un montón de trabajo. Ahora nos obligan a nosotros a ir a todo a juicio. En 100% de los casos. En cambio en adultos, yo acá tengo las cifras de formalizaciones que se hicieron. Tirar el vuelo, por lo menos. Tirar se nos termina el... En adultos se formalizaron muchísimos más y ustedes están con muchísimo más trabajo. Formalizar es procesar, pero no se le dicta sentencia. Nosotros le dictamos sentencia a todos. Ellos han tenido tres juicios hasta ahora, de miles de cosas. Ayer me lo dijeron de fiscalía. Cada vez que hay un juicio van a verlo porque como no lo vieron, no saben lo que es. Y la idea es al revés, que un 10% más o menos vayan a juicio y el 90% se pueda hacer juicio abreviado. Porque eso tiene una finalidad educativa. Los juicios para adultos son públicos. Entonces no es lo mismo saber que procesaron a fulano, aunque después lo hayan liberado, que estar allí presentes en las cámaras y todo y saber qué es lo que está pasando. Eso educa a la población. Claro. Daniel Salláez, muchísimas gracias por estar con nosotros. A la hora. Muchas gracias.